Bueno, Marcelo, un gran triunfo. ¿Qué sentís que le faltó para elegirlo aún antes? A ver, creo que hay que separar. Creo que el primer tiempo no tuvimos tanta claridad, salvo hasta la expulsión que junto viene con el gol. Creo que hasta ahí Torque no había superado. En actitud y en juego tuvieron unas cuantas chances como para ponerse ventaja. Bueno, eso cambió todo el partido. Después creo que todo el partido o el resto a partir del gol creo que fuimos superior, nos acomodamos un poco mejor. Y en el segundo tiempo creo que tuvimos unas cuantas chances y no pudimos concretar. Bueno, ¿pudiste hoy meter de nuevo a Baldo como titular? ¿Una baja más que tuviste también durante la semana? ¿Ocampo te está rindiendo? Como que estás encontrando esa amplitud de juego que tanto pedías, ¿no? Sí, bueno, hoy sabíamos que era un partido difícil. Fue 11 contra 11. Pero bueno, también manejamos un plantel. No manejamos solamente 11 jugadores. Venimos de una racha con muchos jugadores lesionados, el caso de Escoto, el caso de Duarte. También está Camargo. Creemos que quizá para la semana que viene pueda contar con alguno. Pero trabajamos con el plantel. Así que contento por este triunfo. Bueno, hoy están en posición de Copa. Hoy pasaron a Fénix. Hoy están en octavo lugar. Están cerca hasta de una Copa Libertadores. Como que el descenso ya queda de lado y ya definitivamente es pensar y mirar bien arriba, aparte por el juego que están mostrando, ¿no? Sí, igual falta, igual falta. Son detalles. O sea, hoy esa jugada marcó el detalle del partido. A veces queda a favor y a veces queda en contra y te cuesta el partido. Como nos pasó el fin de semana pasado con Peñarol. Una pelota quieta nos cuesta el partido. Así que nada, seguir trabajando. Era importante ganar hoy contra este rival. Y bueno, lo que te digo, seguir trabajando por el mismo camino. Gracias, Marcelo. Y felicitaciones. Vamos arriba. Ahí está, Marcelo Méndez, el entrenador de Defensor Sporting.